Resultado de la estrategia operativa que se implementa en las 10 regiones de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública durante el periodo del 19 al 26 de octubre logró el aseguramiento de más de 170 kilos de drogas, 88 vehículos y 14 armas de fuego. Con el objetivo de preservar el orden y la paz públicos en todo el territorio michocano, los agentes de la Policía Michoacán no bajan la guardia y continúan realizando acciones encaminadas a garantizar la seguridad de las y los michoacanos. Durante dicho periodo, labores llevadas a cabo para combatir delitos contra la salud del Estado, los oficiales decomisaron 170.6 kilogramos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, así como 284 gramos de la sustancia granulada, al parecer metanfetamina. Además, en filtros de revisión itinerantes y patrullajes, se logró asegurar 14 armas de fuego, 561 cartuchos útiles y 26 cargadores de distintos calibres. Entre las acciones que se llevan a cabo para combatir el robo de vehículos se aseguran 88 unidades, de las cuales 49 cuentan con reporte de robo. Por último, los uniformados detuvieron a 104 personas relacionadas a la comisión de diferentes hechos ilícitos. Los indiciados y los asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las indicatorias pertinentes.